No subió nada ni salió, está toda la gente ahí gritando, todos tirados, son las paredes, todos allá, el señor ahí no me puede. Son las declaraciones de un residente de Ciudad Juárez que este sábado fue testigo de un tiroteo a medianoche que acabó por la vida de 13 jóvenes y ha dejado heridos de gravedad a otros 15. Tenemos información hasta oficial que se celebraba el cumpleaños de un varón que estaba celebrando 14 o 15 años de vida. En el interior de la casa todavía se pueden ver los restos de la masacre. La policía trata de reconstruir los hechos. Un comando armado se presenta en la zona a bordo de dos vehículos, entran en las casas y allí comienzan a disparar de forma indiscriminada contra los presentes, de edades comprendidas entre los 16 y los 25 años. En el patio de una de las viviendas se acumulan tantos cuerpos que las ambulancias no pueden trasladar a todos. El fiscal general de Chihuahua se ha desplazado hasta la zona para llevar de cerca la investigación. Las causas se desconocen por el momento, pero la sombra del narcotráfico planea sobre la escena del crimen.